Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Y queremos referirnos a un grupo de aspectos que definen y establecen esa concepción. La salud como derecho. Este es un aspecto fundamental y que se repite a lo largo de todas las políticas y todas las presentaciones. La universalidad, equidad y participación popular. Principios básicos y fundamentales del entender de la salud. La universalidad es para todas y todos. Incluye a todas las personas. A todas las personas sin ningún tipo de distingo. Simplemente por el carácter humano. La equidad tiene que ver con la atención de las necesidades. Las necesidades son distintas en los distintos grupos. La participación popular, el poder popular. Un aspecto crucial y fundamental a lo largo de todo el desarrollo de la política sanitaria y la política de salud. La prestación pública y el financiamiento solidario son dos aspectos cruciales en el entender del propio sistema público de salud. Los determinantes sociales. Lo que tienen que ver con el entender la salud como un fenómeno que va mucho más allá de la simple relación biomédica. Mucho más allá de algunos aspectos limitantes a las razones por las cuales la gente se enferma. Pero que tienen que ver con el entender que los aspectos culturales, los aspectos económicos, los aspectos políticos, en fin, los aspectos ambientales, muchísimos aspectos, determinan la enfermedad y determinan la salud. Lo que se llaman las causas de las causas. Los determinantes sociales de la enfermedad. Finalmente, y esto es particularmente relevante en el marco de la construcción del socialismo, en el marco de lo que entendemos como la gran patria, la patria grande, como lo que entendemos como nuestra América, ese aspecto de cooperación sur-sur, una vinculación distinta con nuestros pares, una vinculación distinta con nuestros distintos vecinos y con nuestros distintos acompañantes del proceso político a nivel internacional. Y finalmente, otro aspecto muy importante es la intersectorialidad. Es decir, la articulación coherente con otras políticas públicas, otras políticas en otros distintos aspectos, tanto económicos como sociales, pero en general la articulación de las políticas públicas. Nos vamos pues a referir a cada uno de estos aspectos como aspectos críticos y fundamentales que rigen el desarrollo de las políticas de salud. En primer lugar, la salud como derecho. Sabemos que la salud como derecho está garantizada y establecida a nivel constitucional. Esa concepción de derecho. Afortunadamente, en la Constitución se establece claramente la salud no solamente como derecho, sino además se establece el carácter como un derecho social, fundamental. No nos quedamos satisfechos con eso. Además decimos, vinculado al derecho a la vida misma. Es decir, le damos un carácter muy importante al derecho. Ese es el artículo 83 de la Constitución Nacional, en la que vemos un extracto, pero se establece con claridad la salud como derecho, el carácter de derecho de la salud. No tiene nada que ver con cuánto dinero ganamos, no tiene nada que ver con el color de nuestra piel, no tiene nada que ver con ninguna característica nuestra como individuo, sino simplemente la salud como un derecho humano, como un derecho que ataña a nuestra propia condición ciudadana, a nuestra propia condición humana. No solamente el artículo 83, sino tenemos otro grupo importante de artículos, el artículo 84, que establece cómo se hace, cómo se va a hacer esta garantía de derecho, y establece el mandato de la construcción del Sistema Público Nacional de Salud como la forma de desarrollar ese derecho a la salud del artículo 84. Pero tenemos muchos más artículos, además del 83 y el 84, tenemos el 85, el 311, el 86, el 111, el 122, el 156, en fin, tenemos un grupo importantísimo de artículos a nivel constitucional que van estableciendo un grupo de características y de principios que regulan esa constitución, que regulan ese entender de la salud como derecho y cómo se debe garantizar, cómo debe ser la garantía. Entonces aquí tenemos un primer documento fundamental, acá tenemos un primer documento fundamental, que es la Constitución Nacional, que establece una gran cantidad de principios de cómo se desarrolla ese derecho y cómo se vincula con otros sectores. La salud como derecho. Esto es bien importante y esto entra en contraposición, eso entra en contraposición con un modelo distinto, que es la salud como mercancía. Así vemos, así vemos que en un modelo entendemos la salud como derecho, en un modelo entendemos la salud que se vincula al propio carácter ciudadano y en otro modelo que está, digamos, reflejado en esta tabla que estamos compartiendo es cómo la salud se vincula al acceso que tenemos al poder. Ya sea que ese poder se llame poder económico, pero también en algunos casos es poder cultural, en otros casos distintas expresiones del acceso al poder. Por supuesto, en una sociedad donde el poder está distribuido inequitativamente, pues también lo estará la salud. Son dos concepciones distintas. Una se vincula a nuestro carácter ciudadano, la otra a cuánto poder tenemos. ¿Qué capacidad tenemos en términos de adquirir bienes, en términos de ejercicio político, en fin, en distintos términos y en distintas dimensiones? Por supuesto, en esta concepción de derecho, y particularmente en la concepción de derecho bolivariana, en la concepción de derecho socialista que hemos estado construyendo, la salud se distribuye de acuerdo a los principios de equidad, de acuerdo a la necesidad. O sea, reconocemos distintas necesidades. Por eso la promoción de, y por eso la mirada especial hacia algunas condiciones de género. Por eso la mirada especial hacia algunas condiciones de etnia. En fin, atendemos distintas necesidades. En un parámetro de igualdad, entendiendo que todos tenemos el mismo derecho, que somos iguales en materia de derecho, pero también reconociendo que tenemos distintas necesidades, que hay condiciones que nos hacen distintos y que requerimos distintas necesidades. Igualdad, equidad. Son dos dimensiones distintas, pero que ambas guían el establecimiento de nuestras políticas de salud. ¿Cuál es la contraposición de esto? Es la distribución de acuerdo a la lógica del mercado. La otra concepción, la concepción que en contraposición existe a la derecha, es que hay un mercado que distribuye la salud. Las reglas del mercado. La lógica del mercado. Hay más servicios, se distribuyen, hay un precio, la salud pasa a ser un bien, se compra y se vende. Es como el contraste entre esas dos visiones, entre esas dos características. Por otro lado, algunos de los aspectos fundamentales de esta visión de derecho, y de esta visión bolivariana y socialista, tienen que ver con esa concepción colectiva. No solamente nos preocupamos del individuo, no solamente nos preocupamos de fulano de tal o fulana de tal, nos preocupamos del abordaje colectivo. La vinculación de la salud con esta concepción, más de mercadeo, es más una aproximación individual. Ve la salud como un tema individual. La otra visión, por supuesto, atiende las necesidades de los individuos, pero también entiende la salud como un fenómeno colectivo, que requiere el bienestar colectivo, que requiere la medida que también avancemos como colectivos, pues también tenemos un mayor beneficio individual, unas mejores condiciones de vida individual. La otra es una cosa muy individual. Tu salud, tu salud personal, además también establece, tú te cuidas, es tu responsabilidad. Esa concepción también tiende a veces hacia victimizar a las personas. La otra es un abordaje más colectivo. Un abordaje más colectivo, que entiende que hay determinantes sociales, que hay determinantes que nos abarcan a todas las personas. Hay otros aspectos, además que tienen que ver con esta concepción de la salud. Hay otros aspectos que van más allá de la concepción en sí misma, pero que tienen que ver a las prácticas y a las formas que la desarrollamos. El tema tecnológico. En la concepción que promovemos, en la concepción que defendemos, en la concepción que tratamos de establecer, vemos la tecnología como un elemento de tecnología para la salud, como un elemento de la tecnología para promover la salud. En contraste, y fíjense, trato de hacer el contraste de alguna forma, no solamente por los efectos pedagógicos, sino porque convivimos con estas dos visiones. Estamos construyendo, defendiendo una nueva visión, al mismo tiempo que convivimos con una visión que está, ojalá que esté muriendo, pero una visión que es la que estamos cambiando, es la que estamos combatiendo, es la que estamos enfrentando dentro de este proceso. En esa visión, la tecnología es para los negocios. Entonces, ahí se plantea tecnología que tiene tiempo de caducidad, tecnología que se acaba, tecnología que hay que cambiar, tecnología que es dependiente, tecnología que tiene marcas propietarias, en fin, una tecnología que es dueña a alguien, a alguien le pertenece, que hay que pedir permiso para poder utilizarla. Entonces, fíjense cómo la concepción, no solamente es un aspecto teórico de lo que es la concepción de la salud, sino que tiene implicaciones bien prácticas en materia de cómo se desarrollan las políticas, y de cómo se ejercen las políticas. Fíjense, por ejemplo, les traía acá una de las últimas versiones del formulario terapéutico nacional. El formulario terapéutico nacional es una forma de entender cómo debe ser la distribución y el uso de los medicamentos para atender la mayor cantidad de enfermedades que existen dentro del sistema de salud. Esto ordena no solamente el tipo de medicamentos que deben atenderse, sino también se refiere a la forma en que se usan en los distintos establecimientos del sistema de salud, el formulario terapéutico nacional. Entendemos la salud como derecho, organizamos la dispensación y el uso de los medicamentos de acuerdo a una lógica de salud, de acuerdo a una lógica de bienestar colectivo. No lo traje para acá, pero quienes entienden la salud como un comercio, lo que tienen es una guía comercial donde establecen nombres, marcas, establecen nombres, marcas y distintas cajitas de distintos colores que se hacen más o menos atractivas, porque allí es la lógica del mercado la que impera. Entonces tienen concepciones, esa visión que compartíamos tiene concepciones bastante prácticas en materia de lo que hacemos regularmente y en materia de cómo la desarrollamos. Igualmente en lo que respecta a la búsqueda del conocimiento, el desarrollo de los sistemas de salud, el desarrollo de una política de salud, requiere ir avanzando en el establecimiento de los conocimientos. Aquí tenemos, cuando entendemos la salud como derecho, promovemos la investigación y esto es muy importante para aquellos que hacen salud pública, pero es también muy importante para aquellos que hacen la clínica diaria, porque la investigación no es solamente esas grandes y complicadas investigaciones de laboratorios, que son muy importantes, pero es también la que hacemos en el acto cotidiano de salud. Entender la salud como derecho, una investigación que nos permita ir satisfaciendo las necesidades de la gente. Una investigación que nos permita ir descubriendo, entendiendo mejor las necesidades que tenemos, entendiendo mejor los determinantes de salud e ir viendo cómo las satisfacemos. Versus una investigación en una concepción distinta, que es aquella investigación que se vincula con el entender de la salud como un bien de comercio, que trabaja más hacia el desarrollo de nuevas formas comerciales, que trabaja más hacia el desarrollo de distintas alternativas comerciales. Sigamos. Esto sigue teniendo, digamos, muchas otras dimensiones que queremos compartirles. La visión de la salud como derecho tiene que ver con el financiamiento. Entonces, cuando entendemos la salud como derecho, y tal cual como está desarrollada en la Constitución, podemos hablar de un financiamiento solidario. Y aquí hay que tener cuidado porque este término ha sido usado en distintos espacios, con distintos bemoles. Aquí lo que estamos hablando es que el financiamiento de la salud, como la concebimos, tiene que ser fundamentalmente por la vía de los recursos generales, los recursos que son de todo. Tiene que ser por la vía de... Tiene que ser un mecanismo de redistribución de recursos. Aquellos recursos que entran por la vía de la renta petrolera, en nuestro caso. Aquellos recursos que entran por la vía de los impuestos, que se supone que pechan a la gente de acuerdo a las ganancias que tienen, y se supone que los impuestos petroleros son... Los impuestos petroleros no, los recursos de la renta petrolera son de todos nosotros, deben ser la fuente de financiamiento primordial del sistema de salud. En ningún caso debe ser un financiamiento que contrasta con esto, que es un financiamiento individual. Por eso hoy en día, a pesar de que aún no hemos logrado tener una distribución de insumos apropiada y que se ajuste perfectamente a las necesidades, dentro de las políticas de salud, tenemos que evitar cualquier figura de financiamiento que implique un pago directo por parte de las personas, un pago individualizado, un financiamiento directamente del bolsillo de cada una de las personas. Por eso es que defendemos el concepto de la gratuidad en términos prácticos, que no implica ningún intercambio de dinero, pero por supuesto que tiene un costo que debe ser financiado por las vías y por los mecanismos que se vinculan con la renta petrolera, que en nuestro caso es por supuesto fundamental, pero también las rentas de muchos otros bienes públicos, y por otro lado que se vincula con lo que son los impuestos generales. Financiamiento solidario. El personal de salud también tiene implicaciones distintas en ambos espacios, en ambas concepciones. Por un lado, cuando entendemos la salud como un derecho, el personal de salud debe estar enfocado en la atención de las necesidades, y eso es bien importante. Es bien importante que esa atención, esa preparación, ese trabajo del personal de salud sea en función de las necesidades de la gente, las necesidades de las personas. En contraste, tenemos un personal de salud que funciona como intermediario del complejo médico industrial. Así como ese formulario terapéutico nacional que les mostraba facilita el uso de los medicamentos, facilita el uso de los medicamentos para la atención de las necesidades, cuando utilizamos las guías estas comerciales, el personal de salud se convierte en un intermediario entre el complejo médico industrial y el paciente. Es el que se convierte en alguien que le está vendiendo los medicamentos a la persona. Uso el ejemplo de los medicamentos, pero esto lamentablemente es válido con muchas otras cosas y con muchos otros aspectos tecnológicos. Personal que atiende necesidades en la concepción de salud, personal que responde a ser intermediario del complejo médico industrial. Y por eso es particularmente, digamos, importante que se abrieran las puertas para todos ustedes que han tenido, digamos, la oportunidad de acceder a la formación como trabajadoras y trabajadores de salud y que eso además implica no solamente un, digamos, un avance individual para muchos de ustedes, pero además implica el compromiso con distintos sectores que tradicionalmente se les impedía o tenían barreras para el acceso a la educación. Bueno, eso va combinado, combinado en ese sentido. Claro, no es suficiente con tener ese compromiso. Es además necesario, es necesario tener la expresión que sea dirigida a la satisfacción de las necesidades. Es, por supuesto, mucho más sencillo. A un paciente, es mucho más fácil que un paciente guayú sea atendido en guayunaiki por un trabajador de la salud que habla guayunaiki que un paciente que no lo sea atendido. Entonces, mientras tengamos más cercanía, se facilita esa atención, pero además también es mucho más fácil para una persona que haya sido, digamos, educada o que se haya criado un ambiente multicultural, es mucho más fácil entender que cuando formulamos una política pública en materia de salud colectiva, es más fácil entender esa dimensión multicultural, esa dimensión multiécnica que algunos de los que no hemos tenido esa fortaleza. Por supuesto, bueno, parte del intercambio y parte de la fortaleza entre todos nos va dando esa fortaleza más de un carácter colectivo. Bueno, hablábamos de la investigación. La investigación, en un caso, se dirige a la aplicación de soluciones, en otro caso, a la reproducción del capital. Es decir, en otro caso, corresponde a otra lógica, pero ya nos habíamos mencionado ese aspecto. Luego tenemos un aspecto, la siguiente, que tiene que ver con el propio proceso de formación, con esta propia experiencia. El ánimo de esta experiencia es la formación, es la formación para la transformación, la formación de ustedes como agentes transformadores, es la formación de ustedes para esa construcción del socialismo, es la formación de ustedes para garantizar el derecho. Nosotros muchas veces tenemos dilemas cuando establecemos alguna política pública, a veces tenemos algunos dilemas entre distintas opciones, y claro, cuando manejamos el tema de la garantía del derecho, eso en muchas oportunidades facilita la toma de decisión. Bueno, ¿qué es lo que garantiza el derecho? ¿Y qué es lo que garantiza el derecho de forma más continuada? ¿Qué es lo que garantiza el derecho de forma más sustentable? O sea, la garantía del derecho como un aspecto fundamental, la formación de los trabajadores para la garantía del derecho, la formación de los trabajadores para la transformación. En el otro caso, es la transformación de los trabajadores centrada en el capitalismo médico, para la reproducción del capital, para la reproducción de las condiciones de trabajo. No estamos formando trabajadores, estamos formando tal vez, estamos formando algunos empleados para que sigan reproduciendo esa concentración de los recursos, estamos formando en algunos casos, lamentablemente, gente para que siga alimentando la rueda del capitalismo médico. Entonces, son dos concepciones muy distintas de la formación de las trabajadoras y los trabajadores. Y todos ustedes son partícipes, protagonistas de esta formación para la garantía del derecho, de esta formación para que nos constituyamos en formadores, en creadores, en sembradores del socialismo, constructores y sembradores de una alternativa bolivariana. Son, digamos, el contraste. Y claro, no es solamente por eso, además, una formación de que son receptores de conocimiento, sino es una formación que pretendemos, aspiramos a que sea, una formación en la cual nos formamos juntos, construimos juntos. Hay otro aspecto muy importante de la concepción de la salud como derecho y del entender de la salud que tiene que ver con la articulación de la medicina de esos aspectos curativos, con toda la visión de promoción. Cuando entendemos la visión de promoción de la salud y la promoción de la salud y cuando tenemos esa concepción de derecho como lo establece nuestra constitución bolivariana, en ese marco hay una continuidad, hay una articulación entre lo preventivo, lo anticipatorio, lo curativo, la rehabilitación. No son distintos aspectos, no son distintos aspectos de la política, no son distintos aspectos del accionar, están todos interconectados, todos están dirigidos a la mejora de la calidad de vida colectiva, todos están dirigidos a una misma política de salud. Entonces esa articulación entre lo promocional, lo preventivo, lo anticipatorio, es decir, aquello que se llama diagnóstico precoz, lo curativo, la rehabilitación, de nuevo los sistemas de información, esa articulación completa entre los distintos aspectos del accionar en materia de salud. Y eso es un aspecto crucial y fundamental de las políticas que hagamos. Por supuesto es posible que algunos de ustedes se dediquen profesionalmente o dediquen parte de su accionar a un elemento concreto y específico. Es posible que algunos de ustedes se dediquen a políticas específicas en el área de rehabilitación, en el área de prevención, pero debemos hacerlo entendiendo que no son pedacitos del accionar en materia de salud, en materia de salud colectiva, en materia de salud pública, sino que corresponden a la misma visión, que corresponden a un articular. En cambio y en contraste, y perdónenme que siga, digamos, insistiendo en el contraste, pero es una forma de poder ver las dos visiones y poder entender las políticas a las cuales estamos saliendo y las políticas hacia las cuales estamos entrando y promoviendo, el otro se concentra fundamentalmente en lo curativo y se concentra en separar los distintos aspectos de la salud, porque esa es una forma más provechosa para la reproducción del capital, es una forma más provechosa para la reproducción de los distintos beneficios del capitalismo médico en los distintos aspectos. Por supuesto aquí el aspecto curativo, todo lo que respecta al aspecto curativo es lo más consentido, es lo más privilegiado, porque es donde hay más negocios, por donde hay más espacios para los negocios. Eso explica por qué hay algunas enfermedades que aún no tienen vacuna o aún no tienen tanta prevención o por qué tanto énfasis, no se hace en el aspecto preventivo, pero se hace mucho énfasis en un aspecto curativo de última moda, en un aspecto curativo de la súper última moda, porque responde a una lógica de una lógica del capitalismo médico. Entonces son, fíjense, distintos aspectos, distintas dimensiones de esta concepción de salud. Luego, y este es un aspecto bien importante, además que está específicamente detallado y explícito dentro del plan de la patria, dentro del plan de la patria, que seguimos como una guía fundamental para el desarrollo de las políticas, corresponden a la visión de la salud como derecho. Es una visión articuladora, es una visión articuladora en redes, de los distintos niveles de atención, pero también de las distintas políticas públicas. En contraste con esa visión capitalista, en contraste con esa visión de la cual nos queremos alejar, que se enfoca en la hiperespecialización, que se enfoca en los distintos pedacitos que no tienen articulación, que se enfoca en, bueno, vamos a poner a funcionar este hospital hiperespecializado en tal cosa que no tenga nada que ver con el resto. Fíjense, cuando nosotros hacemos y promovemos también un hospital hiperespecializado como el hospital cardiológico infantil que está hiperespecializado, lo hacemos en el marco de una concepción de redes, donde se vincula desde lo preventivo hasta la intervención quirúrgica y hiperespecializada. Los otros no, los otros se enfocan en el acto hiperespecializado que no tiene vinculación con lo demás. Entonces, una concepción articulada versus una concepción que se enfoca en la hiperespecialización. Bueno, fíjense que esto es una gran lista bastante larga de muchos aspectos y que si abrimos la discusión estoy seguro que ustedes pueden seguirlas enumerando muchos otros aspectos de ese contraste. Pero es un aspecto fundamental de las políticas nuestras. La concepción como derecho y como derecho humano y como derecho fundamental vinculado al resto de la vida, vinculado al propio derecho a la vida. Vamos después de esto a compartir algunos de los principios que están establecidos en el marco constitucional que establecen esos aspectos que desarrollan un poco más algunos de esos aspectos. El artículo 84 de hecho de la Constitución Nacional y fíjense que es casi uno digamos como el elemento fundamental que vamos a utilizar hoy para compartir los aspectos políticos establece varios de los aspectos políticos o varios de los principios que deben regir el sistema de salud y que deben regir las políticas de salud. Ese artículo 84 por ejemplo habla de la gratuidad de nuevo ya hablamos un poquito de la gratuidad no debe ser el acceso el acceso a los recursos económicos no debe ser una barrera para acceder a los servicios esa es la definición de la gratuidad no debemos tener ningún pago no debemos intermediar ningún pago ni antes ni después ni durante el servicio y estamos hablando de pagos en creces pagos en especies estamos alcanzándolo lo hemos estamos cada vez más cerca nos falta aún nos falta un poco la gratuidad es uno de los principios fundamentales y está claramente establecido a nivel a nivel constitucional la universalidad es para todas y para todos para todas y para todos sin tener ninguna vinculación especial sin tener ninguna vinculación particular con alguno de los ninguna vinculación particular con alguna de las características nuestras con alguna de las características de de nosotros esto se puede editar mi lady para tomar un poquito de agua aquí bueno el otro hablamos del principio de la gratuidad del principio de la universalidad luego del principio de la equidad ya mencionábamos que la equidad se vincula con las necesidades de las personas las necesidades de la gente por ejemplo la universalidad si estamos hablando de vacunación que implica la gratuidad que la vacuna no va a intermediar ningún pago financiero que la vacuna debe ser gratuita para la persona que está recibiendo la vacuna que implica la universalidad bueno que es para todo el mundo que es para todo el mundo claro para todo el mundo que tenga la necesidad de tenerla que implica la equidad que implica la equidad que es de acuerdo a las necesidades de la gente por ejemplo si tenemos que hacer una inversión de aplicar la vacuna es posible que aplicar la vacuna de un Yanomami que esté en el Alto Orinoco implica una inversión de muchísimos más recursos que aplicar la vacuna de una persona que viva al lado de un consultorio popular pero en términos de equidad invertimos más en uno que en otro son distintas necesidades que otra cosa implica la equidad que si estamos haciendo una campaña preventiva de algunos aspectos o que si estamos explicando algunos conceptos al respecto de lo que es el autocuidado en algún aspecto y lo vamos a hacer con una población pumé pues deberíamos hacerlo en pumé y no deberíamos hacerlo en castellano son distintas necesidades la atención de distintas necesidades eso también es bien importante para los que es bien importante cuando se manejan por ejemplo algunas estadísticas y algunos promedios que cuando miramos por ejemplo algunos avances específicos en algunos indicadores por ejemplo hemos logrado una disminución importante en la mortalidad infantil a veces no es suficiente con el promedio que hemos logrado disminuir la mortalidad infantil también es importante que sea igual en las distintas zonas geográficas entonces a veces esos promedios representan una disminución de una zona grande vamos a suponer de todo el estado pero aún existen dentro de ese estado distintos municipios con distintos valores entonces la equidad implica que debemos lograr que esas brechas geográficas pues sean pequeñitas que esas brechas de género sean pequeñitas que las brechas en términos étnicos sean pequeñitas y las brechas de clase por supuesto que no existen de eso se trata la construcción en el marco del socialismo de lo que estamos haciendo otros aspectos tienen que ver con la integralidad con la acción integral no es un aspecto aislado en un componente o sea no es que un día atendemos un único aspecto de salud al día siguiente otro único aspecto de salud o es que miramos solamente el aspecto de salud y no el aspecto de nutrición es esa visión integral de las políticas pero también de la atención el otro aspecto de principio tiene que ver con la integración social la integración social hay que mantenerla en mente dentro de lo que es el desarrollo de las distintas políticas y por supuesto la participación pero nos vamos a referir al tema de participación de una forma más detallada un poquitico más adelante el artículo 84 de hecho se refiere tiene una parte que dice la comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud y este es un aspecto muy importante de lo que son las políticas públicas en materia de salud esto por supuesto es válido para todas las políticas públicas en Venezuela pero fíjense que tiene una mención específica en el área de salud es fundamental el comandante Chávez repetía una y otra vez el solo el pueblo salva al pueblo por eso es tan importante y tan fundamental mantener este componente de participación es la única garantía que tenemos hay muchas formas de participación todas y todos ustedes están participando hoy en día de alguna forma a través de esta experiencia educativa a través de esta experiencia formativa es una expresión por supuesto que no es la única ni es suficiente pero es una expresión al haber aumentado el acceso a estas experiencias es una expresión de participación pero en el diseño de las políticas públicas en el diseño de las políticas de salud en la implementación de esas políticas en la evaluación de esas políticas debemos también involucrar las distintas expresiones del poder popular esas distintas expresiones del poder popular y hay muchas formas tenemos los consejos comunales por supuesto como una figura especial como una figura digamos que privilegiamos en materia de participación tenemos además el espacio participativo específico de nuestra área que corresponde a los comités de salud comités de salud son unas figuras especiales para la participación en esta materia y en estos aspectos además de los comités de salud por supuesto hay algunas expresiones específicas que han existido algunas experiencias particulares como las asambleas de pacientes que se han dado en algunos hospitales que se han dado en algunos hospitales para atención hospitalaria luego tenemos por supuesto todos los componentes de salud laboral hay una figura específica para la participación de los trabajadores a través de los comités de seguridad y salud laboral pero en fin hay muchas expresiones de participación comunidad organizada en distintos aspectos en distintas expresiones pero hay muchas otras formas de participación por ejemplo nosotros con frecuencia usamos consultas públicas como un mecanismo de participación sobre algunas directrices sobre algunas políticas que hacemos de regulaciones dentro del sector salud distintísimas formas de participación pero tiene que haber participación no solamente con una sino con muchas formas de participación por supuesto nosotros privilegiamos la participación directa los mecanismos directos de participación pero hay muchos otros hay muchos otros espacios y varias de las políticas que estamos haciendo ahorita lo establecen esto constituye un reto en algunos en muchísimos casos pero a la vez es una oportunidad increíble en ese sentido vamos con un aspecto vamos con un tercer aspecto que tiene que ver con la prestación pública y el financiamiento y el financiamiento público del sistema del sistema de salud este aspecto tiene que ver con la construcción del sistema público nacional de salud pero es importante que lo tengamos que lo tengamos en cuenta al momento del diseño de las políticas las políticas que diseñemos tanto a nivel asistencial como a nivel de salud colectiva tienen que ser enmarcadas dentro de un contexto de prestación pública es decir de prestación por instituciones públicas la prestación que hacemos y que enseñamos es para hacerse en hospitales públicos en instituciones públicas esto no es un capricho constitucional esto no es un capricho del comandante supremo esto no es un capricho digamos de esta construcción esto tiene que ver que las instituciones públicas y la prestación pública obedecen esa lógica de la salud como derecho en tanto que una institución privada obedece una lógica de la salud como bien de la salud como bien de consumo de la salud como comercio de la salud como un bien de intercambio entonces es bien importante esta insistencia en la prestación pública por eso se dice que el Estado garantizará el derecho de la salud a través de la constitución a través de la formación y de un sistema público nacional de salud esto tiene expresiones en la red asistencial pero también en todas las políticas públicas que establecemos y que vamos y que vamos marcando como definición de las distintas expresiones tanto en programa como en la prestación asistencial de los servicios luego la propia constitución se refiere al financiamiento y habla de la integración del financiamiento aquí de nuevo el énfasis es en el financiamiento colectivo con las fuentes colectivas no es un financiamiento individual sino un financiamiento que viene de los bienes que son de todos nosotros de todas y todos nosotros esto en contraste y por eso al comienzo hablamos el contraste con el financiamiento que es individualizado o financiamiento que corresponde a las capacidades de cada una de las de cada una de las personas entonces es bien importante esa esa diferencia que tenemos en ese en ese sentido resto esto el sistema público nacional de salud y la propia formación de ese sistema público nacional de salud que se establece a nivel de la constitución nacional da algunas indicaciones de cómo debe ser ese sistema público nacional de salud y ahí es fundamental la articulación en redes la promoción de salud y la aplicación de esos distintos de esos distintos principios en los distintos establecimientos en los distintos establecimientos de salud y esto de nuevo usemos el recurso de contrastar con algunas opciones que no están incluidas dentro de esta concepción esto es válido para tanto los sistemas de salud como para los programas aquí no hablamos de seguro universal no hablamos de seguros laborales no hablamos de una mezcla de financiamiento público-privado en fin no hablamos de financiamiento y prestación privada aquí hablamos de un financiamiento que reúne recursos públicos esto es una consideración bien importante que tenemos que tener en la presente ojo estamos en un proceso de transición entonces es posible que identifiquemos en el accionar de parte del sistema y que identifiquemos en el accionar de algunas de las intervenciones en materia de salud pública algunas de estas modalidades lo que es importante es que tengamos presente es cuál es la visión que tenemos cuál es el camino que estamos transitando para que no confundamos lo que es una situación transitoria con lo que es la visión final hacia la que queremos llegar entonces es bien importante ese contraste es bien importante que tengamos eso en mente para evitar que algunas confusiones en el camino se vale dentro del marco de transición usar alguna de estas figuras o sea valido usar alguna de estas figuras en el marco de la transición pero tenemos que pensar en un programa en estrategias tenemos que pensar en tácticas que nos vayan alejando de eso hacia ir haciendo realidad lo que está establecido a nivel a nivel constitucional otro aspecto bien importante del sistema de salud que tenemos que pensar es el tema de la cobertura es el tema de la cobertura cómo hacer la cobertura cómo lograr ese aspecto universal una cosa es la definición y el otro aspecto es el tema de la cobertura cómo lograr la cobertura en primer lugar hemos logrado un aumento histórico de la cobertura con toda la extensión de la red con la extensión de la red a través de Barro Dentro a través de los distintos aspectos de Barro Dentro hemos logrado una extensión muy importante de la cobertura aquí nos pospusimos otras prioridades para la extensión de la cobertura disminuir las barreras disminuir las distintas barreras físicas económicas culturales geográficas para la atención el aumento de la cobertura el acceso a todo lo público sea abierto fíjense como hoy en día sanidad militar está abierta a los públicos el seguro social está abierto a lo público entonces hemos logrado una expansión de la cobertura a través de Barro Dentro Uno y un acceso universal a todo lo público esto implica un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante se han eliminado barreras hasta hace no mucho se cobraba el acceso a las emergencias ese fue el último invento neoliberal en materia de salud por allá en los años 96, 97 cobrar las emergencias imagínense ustedes bueno esa barrera junto con muchas otras se han eliminado entonces un aumento en la cobertura sin embargo aún tenemos aspectos de cobertura desigual aún tenemos algunas personas que tienen más cobertura que otras por eso es el elemento de la progresividad cómo las políticas que definimos no contradicen lo que ya hemos logrado y cómo van avanzando para hacer más igualitario ese acceso a las coberturas bueno es un aspecto fundamental de cualquier política que hagamos para cualquier programa y es parte de lo que tenemos que estar pendientes del accionar de lo que vayamos haciendo y lo que vayamos estableciendo el otro reto importante que tenemos corresponde a la fragmentación a pesar de que logramos un aumento enorme de la cobertura aún tenemos una fragmentación en los sistemas aún tenemos una fragmentación tanto a nivel del financiamiento como a nivel de la prestación como a nivel de la cobertura por eso es tan importante que nos planteemos como un elemento crucial la desfragmentación es decir la unificación de los distintos aspectos del sistema de salud cuando hablo del sistema de salud me refiero a los servicios asistenciales pero también me refiero a todas las políticas de salud a los procesos a las campañas de inmunizaciones nos referimos al control de la malaria al control del dengue en fin a la integración de esos aspectos afortunadamente muchas de estas políticas se han incluido como prioridades dentro del marco del plan de la patria entonces fíjense en el marco del plan de la patria se establece como una prioridad muy clara el avanzar hacia las áreas de salud integral comunitaria hacia las ASIC esta es una expresión de la integración a nivel de es una expresión de la integración a nivel de los sistemas de salud de nuevo no solamente los servicios asistenciales que es lo que es más fácil ver mirar imaginarse bueno integramos en una misma red consultorio popular las clínicas populares los ambulatorios que existían antes los distintos hospitales los integramos entre una misma red si es un avance bien importante pero además lo que respecta a las políticas de salud colectiva lo que respecta a las políticas que tienen que ver con la salud ambiental las políticas que tienen que ver con la atención de las personas con discapacidad tienen que ver con las políticas con las políticas para la prevención de un grupo de enfermedades en fin abarca tanto medidas de salud colectiva como propiamente las redes entonces son expresiones políticas incluidas dentro del plan de la patria lo cual le da mayor coherencia y mayor fortaleza en ese sentido hay muchos ejemplos de lo que es hoy en día esa fragmentación tenemos una gran cantidad de instituciones prestadoras y que definen distintos que definen distintos servicios y entonces tenemos que ir avanzando hacia esa integración o sea aún tenemos algunas instituciones públicas con financiamiento público que tenemos que ir avanzando hacia que se integren e incluso tenemos la modalidad de algunas instituciones que tienen financiamiento público pero tienen una lógica todavía con algunos modelos del otro modelo que veíamos del modelo privado también tenemos que ir avanzando en ese sentido es un proceso de transición en esa dirección y en ese sentido con distintas modalidades que aún existen y es un poquito lo que llamamos la desfragmentación de las políticas esto tiene una expresión fundamentalmente en el sistema fundamentalmente en el sistema en el sistema asistencial de las redes de servicios pero también en las otras en las otras en las otras políticas sigamos adelantemos un poquitito hay algunos avances bien importantes hay algunos hitos bien importantes que tenemos que tener que tenemos que tenemos que tener en cuenta como avances históricos que se han que se han realizado y estos son hitos y antecedentes de las políticas que estamos haciendo el primero es el parado que una de las primeras acciones que el presidente Chávez dio al comenzandito su primer mandato fue el parar en seco los procesos de neoliberalización neoliberalización de las políticas públicas se estaba haciendo privado el seguro social se tenían cobros en distintos espacios había un proceso de descentralización dirigido a aumentar a desfinanciar el sistema no dirigido como se decía a aumentar la participación sino a quitar el financiamiento bueno ese fue un primer logro muy importante en materia de políticas en materia de políticas en materia de políticas públicas y en materia de políticas de salud se quitaron los cobros se pararon las privatizaciones se le puso un parado a todo ese avance el segundo aspecto fundamental o el segundo digamos hito en materia de políticas públicas fue la definición de la salud como derecho esa concepción esa concepción de la salud como derecho fue otro aspecto fundamental en materia de políticas en materia de políticas públicas y su principal expresión es el artículo 83 el 84 y todos los otros que vimos en materia constitucional ese fue un segundo hito en las políticas públicas después se avanzó hacia la desmedicalización de las políticas públicas cuando se expandieron las políticas sociales no ver la política de salud como un tema médico sino un tema de salud un tema más integral ese fue un segundo un segundo hito fundamental dentro de la definición de las políticas incorporar aspectos de otros sectores esto el otro hito fundamental fue la universalización de la cobertura y aquí es barro adentro la creación de barro adentro la expansión de la cobertura hacerla universal esto fue también un hito histórico en materia de salud fue digamos hacia donde se concentraron las políticas en materia de salud luego se estableció un programa de ir atendiendo después que se expandió de ir saldando y atendiendo brechas fundamentales en algunas áreas concretas la misión milagro la misión sonrisa el cardiológico infantil la misión José Gregorio Hernández el convenio con Cuba directamente para atención paciente se fueron digamos como atendiendo distintas brechas específicas en distintos aspectos este fue otro hito fundamental claro después de todos esos avances se planteó el tema de la sustentabilidad y ningún sistema es sustentable sin una formación de trabajadores y trabajadoras entonces llegamos aquí llegamos a este espacio donde estamos llegamos a este ejercicio que estamos haciendo llegamos a este modelo a este momento tan trascendental en el que estamos en el que estamos formándonos y aquí no quiero decir estamos formando sino en el que estamos formándonos como trabajadores y trabajadoras para ese sistema socialista para ese sistema bolivariano en ese hito de la sustentabilidad en que estamos entonces han sido como distintos hitos que es importante que recordemos en el marco de esa definición de políticas de salud bueno vamos al tema de los determinantes vamos al tema de los determinantes sociales un aspecto fundamental que tiene que ver con las políticas es entender que la salud corresponde a un proceso político a un proceso político un proceso fundamentalmente político aunque estamos convencidos de que hay algún nuestro americano por allí que tuvo una afirmación similar en este en este sentido vamos a usarla de un museo que fue este alemán Birchow que dijo que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia este es un este es un alemán que es más conocido como por los avances en la fisiología pero que estableció esta afirmación y esto es bien importante que reconozcamos la salud pública la salud como un acontecer político que reconozcamos esto como un acontecer político y esto es un elemento fundamental y esto es un elemento fundamental que tenemos que que tenemos que establecer bueno voy a asumir que habré Uda Lima para decir que también tenemos un viejo en este sentido que estableció y que comenzó a enmarcar de alguna forma los aspectos del socialismo americano del socialismo nuestro americano por ahí también hay otros como Mariategui que además incorpora todo el aspecto pluriétnico en esos aspectos bueno son algunos de los referentes y es parte del entender de la salud como un fenómeno político todo es política todo es político el que diga que no es político que no está haciendo política bueno simplemente está haciendo la política que domine esa es la política que esa persona está haciendo y algunas personas lo creen genuinamente no es digamos mentira lo creen genuinamente entonces parte de las políticas de salud es el entender de la política de salud como un fenómeno político y eso es lo que nos permite entender que una grandísima red de determinantes sociales que son los que explican la salud los aspectos económicos los aspectos económicos los aspectos los aspectos económicos los aspectos políticos los aspectos culturales en fin una gran cantidad de aspectos van determinando lo que es esa concepción de la salud lo que es ese entender de la salud dentro de esos distintos aspectos que determinan son las causas de las causas de las enfermedades entonces tenemos que entender cuando abordamos el problema del dengue que no es un mosquito que pica a alguien y enferma de la enfermedad bueno resulta que ¿por qué existe ese mosquito? bueno a veces revisamos que ese mosquito existe porque la gente acumula agua en su casa ¿y por qué la gente acumula agua en su casa? a lo mejor porque no le llega agua por el tubo ¿y por qué no le llega agua por el tubo? bueno a lo mejor porque la red de tuberías no llega a esa zona ¿y por qué no llega a esa zona? porque posiblemente se hizo en un marco en un marco de privilegios de poder y llega a una zona sí y a otra zona no entonces es entender los determinantes sociales bueno tenemos que hacer una política para matar ese mosquito pero también tenemos que entender que eso se hace en un marco de políticas que nos permitan avances para ir mejorando la calidad de vida en otras esferas esto no es para escurrir la responsabilidad que tenemos cuando definimos políticas de salud matemos el mosquito invitemos a la gente a que mate las larvas con nosotros pero también defendamos la extensión de la red de servicios públicos de hecho esa es otra prioridad que aparece también en el plan de la patria en fin simplemente manera de ejemplo de la importancia de entender los determinantes sociales es muy importante que expandamos la red de atención del paciente con cáncer que requieren radioterapia pero tenemos que hacer eso en un marco de entendimiento de cuáles son los determinantes del cáncer de por qué la gente se enferma del cáncer entonces tenemos que entender eso por otro lado tiene poco sentido que hagamos una política de atención de diagnóstico precoz de una enfermedad si al mismo tiempo no entendemos en este caso es aguas abajo que tenemos que garantizar los tratamientos entonces es como entender aguas arriba aguas abajo lo que significan estos fenómenos esto nos puede hacer entender porque algunas políticas fracasan y otras son exitosas y además también nos puede ayudar a entender que expectativas es razonable tener ante determinada intervención de salud pública o de salud colectiva entonces ese marco de los determinantes sociales de lo que son los determinantes sociales y aquí fíjense aquí quería traer a colación traer a colación lo que es el libro azul lo que es el libro azul que expone que expone varias de esas ese entender robinsoniano ese entender zamorano ese entender bolivariano de la sociedad que estamos que estamos construyendo entonces no solamente es entender los determinantes de lo que nos ocurre sino también entender los distintos determinantes políticos de lo que estamos haciendo ese entender político tiene esas dos versiones o sea tiene el entender político de que hay unos factores políticos que explican las cosas pero también de que hay unos factores ideológicos y que hay unos factores políticos que nos indican cuáles son esos caminos para salir de esas cosas además y esa es otra de las bellezas de esta aproximación que nos enseñan que no hay un único camino que no hay una única receta que tenemos también que ir construyendo esos caminos entendiendo esos caminos dentro de nuestras propias características dentro de nuestro propio contexto claro tenemos un marco socialista tenemos un marco bolivariano y tenemos también un marco chavista ¿verdad? entonces dentro de ese marco y dentro de ese contexto pues hay también todo un espacio para la creatividad hay todo un espacio para que vayamos desarrollando esas distintas políticas entonces aunque esto parece un enredo de la palabra político entendemos los determinantes políticos del problema de la enfermedad y entendemos que esos determinantes políticos requieren respuestas políticas sin dejar de hacer las cosas clásicas y probadas que están para hacer pero sin dejar de explorar e inventar cosas nuevas para ir avanzando y para ir creando bueno finalmente quería este finalmente quería compartir con ustedes un libro que es posible que vayamos que deberíamos tener disponible en la página web del ministerio que es un libro que expresa de alguna forma resume la vida de Gilberto Rodríguez Ochoa el primer ministro de salud del comandante Chávez este es un libro que es bien importante para entender otro de los principios fundamentales de las políticas de las políticas de salud que estamos desarrollando y para entender además quiero usar de ejemplo a Rodríguez Ochoa quiero usar de ejemplo lo que fue la vida de Rodríguez Ochoa para entender un componente fundamental de las políticas de salud que proponemos y es el carácter humano es el carácter humano de esas políticas una de las enseñanzas más importantes de Gilberto además de de la humildad y además de bueno de tantísimas virtudes que tenía es ese énfasis en lo humano ese énfasis en el aspecto en el aspecto humano y allí esa conexión tan importante entre Gilberto y Chávez en el aspecto amoroso en la expresión de amor aunque todas las políticas corresponden a análisis científicos a procesos a procesos creadores aunque todas las políticas corresponden a rigurosidades científicas a análisis políticos de los determinantes a decisiones políticas de cuáles son los aspectos que debemos enfocar en uno u otro en una u otra relevancia tenemos que entender que la médula fundamental de las políticas públicas y la médula fundamental de las políticas en materia de salud es el aspecto del amor es el aspecto amoroso es el aspecto humano lo que tiene que estar en la médula es ese aspecto de amor esa capacidad que tenemos de conmovernos ante el dolor de conmovernos ante una situación y que ese dolor que ese amor que ese aspecto humano que tenemos ejemplos tan bonitos como el de Rodríguez Ochoa pero además que tenemos esa lección maravillosa de vida de acción de implementar política del comandante supremo Hugo Chávez entendamos y recordemos que todo esto tiene sentido con una dosis enorme de amor con una dosis enorme de humanismo entonces es un aspecto el aspecto más importante de las políticas es parte de esa receta y de ese récipe para hacer políticas exitosas entonces vamos vamos todas vamos todos con muchísimo amor con muchísima política con muchísima dedicación a ir desarrollando e ir avanzando con las políticas públicas en materia de salud para esa Venezuela bonita para esa Venezuela hermosa con que todas y todos soñamos y que todas y todos estamos construyendo y estamos venciendo en ese sentido gracias 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 gracias